¡Hola Capricornio! ¿Cómo estás? Bienvenido seas a esta tu lectura. Mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductora angelical y yo estoy más que lista, feliz, contenta y dispuesta para traerte este mensaje angelical. Vamos a ver qué quieren contarte los arcángeles. Pido ese mensaje positivo que necesite su corazón, su espíritu de Capricornio para cumplir todo lo que te proponga. Este mensaje será para tus próximos días. Ángel, arcángel, Miguel, te pido la verdad y nada más que la verdad, toda tu luz y sabiduría para entender el mensaje que quieres dar. Y dice así, mi querido Capricornio, este mensaje va a estar sostenido con la energía de abundancia y prosperidad. El aviso de muchos cambios a tu vida en este momento que van a ser muy positivos y te veo muy abundante y próspero. Así es que cualquier cambio que se presente, no te asustes, no te angusties, va a ser súper positivo para ti, mi querido Capricornio. Y el siguiente mensaje te habla sobre el amor. Me dice que sí, es verdad que tienes muchas opciones en el amor. Yo te noto, ok, siento o lo que percibo es que tú quieres tener más economía para poder comenzar una relación. Es como que no te sientes suficientemente fuerte económicamente para comenzar una relación con nadie. Y mi querido Capricornio te dice que vas a tener muchísima suerte y éxito y que solo pongas tu energía donde quieres el cambio. ¿Dónde quieres el cambio? Si lo quieres económico, enfócate en tu economía desde que te levantas. ¿Qué estás haciendo para tu economía? Cambia las cosas que estás haciendo para que llegue tu economía, para que cambie el resultado. Necesitas cambiar la forma en la que estás atrayendo tu abundancia. No que cambies de trabajo exactamente, pero sí la forma en la que lo estás haciendo. O tal vez sí el trabajo. Eso va a depender de lo que te diga tu corazón y dependiendo cada Capricornio. En el amor para quien tiene pareja, aquí me dice que veo situaciones, 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 para quien tiene pareja está en una situación de discusiones sobre un tercero en discordia. Aquí me dice que fue el plan del tercero en discordia hacer esto con tu pareja, que estuviera insegura, que pensara que estuviera con otra persona. Y aquí te dice que sigas tu intuición y que hablando se entiende la gente, que lo resuelvas y realmente no tuviste nada que ver. Esto se va a resolver 100% hablándolo. Así literal, hablándolo. para quien no tiene pareja y está buscando pareja, tenemos espadas, la fuerza y la templanza. Es un momento donde tu carácter puede estar un poco a la defensiva, un poco de malas y te dice que hay que moldear. No dejes que tu carácter moldee tus relaciones, sino que tú moldees tu carácter y tienes que saber para dónde debes soltar ese carácter y dónde debes guardarlo. ¿Sí? ¿En qué ocasiones? Tú tienes que ya haber aprendido en qué ocasiones tienes que sacar tu carácter y en cuáles no. Es como si lo estuvieras haciendo al revés. Como si en donde de veras debes sacar tu carácter estás en pausa, no haces nada y donde no debes sacar tu carácter es donde te desahogas, te desquitas. Entonces, hay que checar mucho eso, hay que ponerle ojo, hay que cambiar lo necesario y vas a estar teniendo esa templanza. Yo creo que los capricornos que de verdad se están estudiando para decir quiero tener mejores relaciones, quiero ser mejor persona, quiero sentirme mejor, quiero dominar mi carácter, aprender cómo son mis características y que están entrando en su espiritualidad, van a tener unos resultados magníficos y esto te va a traer éxito en todas las áreas de tu vida porque vas a saber controlar tu fuerza interna. En la economía veo el sol, veo mucha alegría, mucha luz, festejo, se quitan todas esas dudas que tienes y viene mucho, mucho trabajo para ti. Trabajo, economía, sobre todo para los que no tenían trabajo, viene todo ese trabajo. Y para los que ya tenían trabajo, se resuelven esas dudas que tenía sobre la economía, sobre deudas. Y si es verdad que va a haber personas las que te vas a tener que alejar, con otras voy a tener que hablar muy seriamente y decirles qué es lo que quieres porque veo que varias personas sí te van a estar apoyando y otras no te van a estar apoyando, mi querido capricorno. Por último, te dicen que pienses ok, pienses siempre en hablar con la verdad que medites las cosas antes de decirlas para que tengan el efecto más positivo en ti y en las personas. Espero te haya encantado este mensaje para ti mi querido capricornio te mando un beso, un abrazo y espero te encuentres súper bien mi nombre es Milet Falcone 8 tu productora Angelical y nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!